dale mira nada más abre compi abre mira ese vaporcito, calientita, fresquecita vamos a darle chimichurri, chimichurri 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 ahí está vámonos bienvenido a Holocron ahí está compi ahí está ahí está ahí está vamos a Holocron la meca de Star Wars en el estado de Texas van a ver ahorita todo lo que hay ahí adentro se van a volver locos igual que nosotros vamos vámonos compi esta tienda está increíble todo de Star Wars y como tú lo dijiste la meca en todo lo que es Dejas nada más es el club milenario que se toca nada más escala 1-1 no, no tanto así pero miren nada más se ve tremendo si quiere ir de campamento ahí está el Town Town ahí se meten en él como se metió Luke en la mañana cuando se despierten lo destripa y salen ya para el tribunal se meten de dos en dos para que saquen más Town Town bueno miren nada más hasta sombrillita tenemos aquí del casco rebelde a ver compi ahhh es para hacer una fogatita compi una fogatita y de hecho le pones una parrilla encima una parrilla aquí mira y haces la carne bien haces la carne un borracho le pone una bolsa de basura y le pone hielo y la llena de cerveza y el día ya ya pues nosotros como no tomamos pues no sabemos de esas cosas miren nada más cuando la raza que le guste el Hot Boy 2 aquí vamos empezando miren ese mandito todo no más que compi vamos a vamos a a las distintas cosas como son estos los encontramos en Target a Varo a 5 dólares tampoco a Varo pero a 5 dólares ya si miren nada más miren nada más es el End Speeder ese de repente es buscado y aquí tienen bastantes y 10 dólares entonces no está nada mal no está nada mal no, tienen cosas bastante interesantes no hombre con mi vamos empezando miren nada más aquí está Mateus de Ren eso es todo además que está muy a dieta compi sí lleva muy tísico yo sí 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 bueno a él le queda le queda grande a nosotros nos queda chico así lo trae rey digo el perdón rey rey skywalker ahí están los dislikes están quedando de éstas están quedando de éstas están bien caras está la doble de las 5 dólares tengo toda la de éstas las series a mí me gustan mucho que las figuras esas están muy bonitas lo que parece que pues no pegaron pero las figuras en sí están bonitas checa los colores están muy los cascos están bonitas miren nada más 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 yo que soy fanático de lego está tremendo el gunship pero resulta resulta que es una pieza de 350 dólares y aquí nos están ofreciendo bueno ahí está ¿no la llevamos? claro que no no hombre y acá tenemos lo de lego tienen bastante bastante variedad ese gato está legal por lo general cuesta 250 275 este está en 350 ahí están 500 ah no si está mucho más cara eso también entonces pues sí la cosa es que tienen bastantes bastantes piezas pero si el precio se eleva se eleva bastante ok ¿no? 예� qued 54 tres 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 y otra dos tres 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 en la dos has tres eso entonces ¡Gracias por ver! 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 Veamos! ¡Gracias por ver! 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 ¿Le Krankitydenlas II! Cuando era al principio Mira el Forlón sucus güero 24 no gracias No me quedo bien El otro Con el de la cruzada No hombre nada más Pero si están bien pasados Si yo se lo conseguí Pero lo conseguí en 30 dólares Ya tiene rato que lo tenemos ahí También este está Muy, muy, muy impasado De su precio Ahí está la Rey Mira que todo el mundo la anda buscando todavía ¿Será? Yo me la encuentro cada rato Pues yo también pero fíjate que este Por ejemplo Dieguito Saludos Diego del cuarto de Star Wars Dice que la anda busque y busque y busque Bueno pues aquí está el Bad Batch Pero pues qué ¿Qué pasó con el Bad Batch? Pues no está ni Echo Perdón este No está ni Record Ni Tech Mira este El crosshair hace varias semanas estaba Andaban buscando a todo mundo Y ahora ya sobran Sí 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 Entregan muy, muy buen precio Veinticuatro aquí este Recaido Los cascos con Pino 1 Miren nada más De Norte Ahí le vamos a ver cuánto está Ciento cincuenta Ciento cincuenta Yo digo no No le dice No le dice No le dice No le dice Bueno si el de Luco está ciento sesenta Oh el de Boba ciento sesenta y cuatro Ciento ochenta y nueve Shadow Trooper No se andamos mal Compi Ciento ochenta y nueve El Boba Prototype No Ahí quedamos Funko Nation Funko Nation Aquí tenemos una variante De Sabir Rang No sabemos qué le pasó Se ve muy rarita Entonces pues digo Así quedó Y digo Es una figura de Gentle Giant Con el casco Pues yo creo que se ve a todo dar ¿Verdad? Pero sin casco Está duroso Massage Bueno Aquí tenemos los gustos Doscientos puntos premium Este paquetito Este paquetito La primera vez que lo veo Creo que se cae Walker R2 Y el Baby Yoda Cuando ya se va Quiere comenzar el look De la isla de Gilligan Y si Si parece Hasta tesoro trae Si Llevo De la isla de Gilligan Ahí está Las de las aves Están Muy muy chidas ¿Eh? Miren Continuamos al huevo Voy a ponerla A ver Esa chubarta parece Que está echando Porrazo No sé ¿Qué estás? Este está muy bien Este está a buen precio Este es bastante legal Este es $9.99 Es del universo expandido De los cómics atrás Este está muy bueno Un Shadow Trupo Este me gusta mucho Tengo uno de ellos Pero $20 Y me hace bastante El otro día Yo me llevé Este compi Este pack Lo llevé por look Y por arco Está bien Por cuatro Esa figura Ya Nada más que pues Palps es el que no me convence Porque pues ahí tengo Mis Royal Guards Pero poner a mis Royal Guards Junto a este Palps ¿Cómo que no? Si parece que se me ha hecho Una borrachera buena El Palps Con esta figura Ya Oh pero aquí tenemos Otro Palps Vamos a verlo No es que después de haber visto Visto ese Papps En la otra tienda Compi con su trono Con sus varias caras No, nada que ver Sí, güey Mira, compi Laikiki Laatéate A ver, compi ¿Qué hijo de eso? ¿Qué hijo de eso? Está chulis Todavía lo veo De todo lo legal Todavía lo veo Muy muy caro O sea Mira la mamá de rey Ahí está Eso es todo Ahorita no la llevamos Dicen que Esa es la mamá de rey Dicen que Papps Yo ni paraguas Compi Entonces ya sé Como le hizo Con la fuerza Con la fuerza Con la fuerza Con la fuerza Que cierran todos Sus ojitos Bueno aquí ya llegamos A lo A lo de caché A lo más denso A lo vintage Y a lo que comanda Un precio Extremadamente Elevado O sea los que traen Este, cartera Que no llora No, mira Ahí está Ahí está el Jaguar De este De capa de vinilo Entonces imagínate Ya nada más verlo ahí En car En tarjeta Compi Un punch No, aparte No, pues este va a costar ¿Qué? Aparte está el rated Ahí está ¿Cuánto va a costar? Unos 15 mil dólares ¿Cuánto, compi? ¿19 mil? Ah, bueno Ahí está ¿19 mil dólares por eso? Bueno, casi 20 mil dólares Hay que venga para pagarlos Casi 20 mil No, compi Pues un dólar Nada más de diferencia ¿20 mil dólares? No Tenemos uno de 3 mil Con capita ya de tela Pero No hay fila Pero mira nada más No hay fila No, no hay fila Gracias ¡Gracias! 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 ¿Qué me querías enseñar acá? ¡Ah! ¡Mira este falconcito! Es el que estaba ya, es el que está ya colgado, pero miren nada más. Este es el de... Tamaño compi. Tamaño compi, ahí está, míralo. Eso es todo. Escala 6 pulgadas. ¡Gracias! 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 ¿Si nos quedará compi? Aplotado. ¿Con calzador? Sí. Con mantequilla. Con corset, compi. Tienes que ponernos un corset, para que nos entre esa madre y nosotros. Cualquier. Aplotado. No. 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 O Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Mi compi? ¿Para mí gratis? Sí, sí. ¿Qué te cobraste? Vamos a ver aquí el 30 aniversario. ¿Ahí te look de mi compi? Ahí está. De hecho no me acuerdo si ya lo tengo o no, pero si no ya sé dónde conseguirlo y no está por nada mal precio. De Maguire nomás tenemos al Chewy y al Snow Trooper los cuales pues ya tenemos. Este no lo tenemos. Este no lo tenemos. No me gustaría llevarlo de aquí a provecho porque parece aquí no le han dicho obliga a los precios. Los de un muy, muy, muy buen precio que es en la mayoría de las figuras porque ya las series en, por ejemplo, esas no bajan en el eBay o plataformas de venta online, esas no bajan de 20 dólares. O sea, se me hace de aquí ya se equivocaron. O nomás vieron el update de los precios porque... No, y yo creo que sí, compi, porque es a lo que ando apuntando ahorita precisamente esta serie. Entonces este, ah, mira este look con moneda. Dice Calvin de Star Wars Club Colections Monterrey que la moneda es el artículo accesorio de figura más inútil que puede haber en todo este mundo. Según él. Según. Ah, según. Jajaja. Saludos, Calvin. Jajaja. Compi, ¿qué tal nos fue? Pues mira nada más. Jajaja. 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 Jornada maratónica. Estamos desde las ocho y media de la mañana de cacería. Ya son casi las cinco de la tarde. Aquí en el área de Dallas, Texas. Dallas Fort Worth. Y hemos andado en un montón de tiendas. Pronto verán por ahí varios videos que vienen. Pero, Holocron. Precios algo altos en algunas cosas. Algunas cosas muy, muy buenos precios. Hay que venir a seguirles fans de Star Wars. Si tienen la oportunidad de estar acá en el estado de Texas. En el norte de Texas. Dallas Fort Worth. No puedes dejar de venir a Holocron. Una muy buena tienda. Una experiencia muy buena. Muy chida. Y si nos manda un mensaje, los traemos. Entonces, nomás avísense. Jajaja. Con una corta lana, los traemos. A huevo. Ahí nos vemos. Bye. Bye.